América, Radio América, Radio América, visión América, Radio América, Radio América, visión Que te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Que te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América, visión América, Radio América, Radio América, visión Radio América Entre letras y canto, entre sonrisa y besos Con un amor de años rasgando mil silencios Entre miradas y abrazos Bienvenidos a Entre letras y canto Un programa sobre poesía y música Que busca el sentido Sembrando sentimientos Y afrontando los temas que nos impone la vida Agradecemos este espacio a Radio Satélite, visión Y América, visión Cantar la ciudad, a la calle convención Esquina de Durazno A la salida del Metropol Yendo al bar con golondrinas de yeso A pedir un té y nada más Cantar la cometa de la farola Y encerrar lo vivido Lo cotidiano en un verso Y volver a cantar Porque la vida corre y es todo un misterio Como el hombre de la calle Que atraviesa un temporal Porfiado, de sombrero y encorvado al caminar Para detenerse frente a un kiosco Y leer un titular de un diario Estos son los temas de Jaime Ross Uruguayo del 53 Que ha hecho de Montevideo Su tiempo y espacio Donde cada E en su mundo Es un canto al son de tambores Y tardes sin final Sobre cómo nacieron estos poemas ¿No? Sí, es muy particular, muy especial Hay que aclarar que esto es una historia De amor de barrio Que se desarrolla a fines de los años 40 Puede ser en Montevideo Puede ser en Buenos Aires Es realmente una temática Realmente rioplatense Yo lo he hecho escuchando Muchos amigos argentinos Que lo vibran como si Aconteciera en su propio barrio Y bueno, el hecho de suceder en los años 40 A mi entender Creo que le da un toque aún más romántico Porque realmente las historias de amor Las grandes historias de amor Acontecen hace un siglo En algún otro país Como que la cosa se pone más romántica Esto, bueno Esto es en nuestra tierra Pero hace 50 años Y es una historia diáfana No sé, cristalina Muy pura Y fue escrita por un hombre Que hacía 10 años Que estaba encerrado En un calabozo bajo tierra Mauricio Rosencóf Fue un líder tupamaro Un líder de la guerrilla Uno de los más importantes De la, digamos De la dirección De este grupo guerrillero Que tuvo mucha fuerza en Uruguay En fines de los 60 Y comienzos de los 70 Él fue hecho prisionero En el año 72 Y se convirtió En uno de los nueve rehenes De la dictadura Fueron conocidos como tal Ya que eran prisioneros Que eran tratados Mucho peor que los demás Porque eran los líderes Y además Lo de rehenes era Porque si llegaba a haber Alguna muerte fuera de la prisión De alguien de las Fuerzas Armadas Uruguayas Bueno, iban a ser Ejecutados En la persona La hermana de la coneja En un depósito sucio Bastión de la ciudad vieja La hermana de la coneja Perdió la virginidad Testigo en la oscuridad Un colchón apolillado Que quedó como estampado Con indeleble memoria Y es origen de esta historia Que no sé bien Si es verdad Fue como siempre sucede Se colaron con el tito Aquel morocho Flaquito Que la conquistó Con mimos Y desafiando al destino Se dejó de franileos Se alborotó la vispero Diecisiete años Es mucho Cuando te da como un chucho Y la vida pide cuero Después Cuentos conocidos que Que le vamos a hacer Que no podés tener Que ya conseguí la guita Un llanto Cuatro caricias Que todo va a salir bien El fondo de un almacén El adiós al flaco Tito Y el comienzo de un periplo Más hamacado que un tren Hoy Es señora de tal Y en el este veranea No imagina el que la vea Que ir a la playa pascual Su camelo Viene mal Bate chicos y colegio Que te Trabaja de regio Y anda en checo Bien De bute Con goma En lugar de yute Y sin preguntar Los precios Ahora sí que se divierte En pavada de colchón Pelo corto al hogarcón Y lentes con cadenita Recurre al psicoanalista A la hermana Ni la nombra Pero la marca una sombra Que nunca pudo esquivar ¿Cómo le vino a quedar Allá Por la ciudad vieja La hermana de la coneja? Brindis por Pierrot No lo vieron a Molina Que no pisa más el bar Donde está la gran muñeca Que no trilla el boulevard Esta noche es de recuerdos Este brindis por Pierrot Volverás Mario Benítez Con tu línea De Maguino Que será de los porteños Ocupando el liberae Que dirá la nueva ola Empapada en el champán Esta noche es de recuerdo Este brindis por la unión Aquí estás Martín Corena Escuchando esta canción Me voy Como se han ido tantos Que el recuerdo disfrazó de santos Y su historia se ha vuelto ilusión Descubro un dejo de amargura Que ni la mejor partitura Le pudo marcar a mi voz Se van Como se han ido tantos Carnaval les regaló su manto Su estampa se vuelve canción Se han ido Soplando candilejas Esta noche no tengo ni quejas Sin embargo el que llora soy yo No se acuerdan de la bruta Con pianito en su lugar No me olvido Más del ñato Imitando a Dogomar Esta noche es de recuerdos Este brindis por Piajó Quedan pocos sabaleros Aguantando el mostrador Estoy viendo a vos Benítez En las páginas del ring Ni que hablar de un picho López Recostado en un casín Esta noche es de recuerdos Este brindis por Selmar No lo vieron a Molina Que no pisa más el bar Me voy, me voy, me vivo yendo Esta noche me hizo vista el tiempo En las copas me dieron changüí Me llevo como un capricho burdo La esperanza escondida en el zurdo Que el diablo se apiade de mí Se van, se van Se siguen yendo Cuesta abajo Los sacude el viento Como hojas de un sueño otoñal Levanto mi vaso por las dudas A veces la suerte me ayuda Nadie golpea al zaguán Oigan al payaso que canta Cuantas penas en su garganta Junto a su copa de licor Solo Esta noche no tengo ni tumba Sin embargo el que canta soy yo Miren a Pierrot Callejero De la noche fiel compañero En su mejilla un lagrimón brilla Le ha tocado pasarse la vida Solas Con su corazón Te largan a la cancha sin preguntarte Si quieres entrar Por si fuera poco Te golero Toda una vida tapando agujeros Y si en una de esas salís bueno Se tiran al suelo y te cobran penal Oigan al payaso que canta Cuantas penas en su garganta Junto a su copa de licor Solo Esta noche no luce su ropa Sin embargo le llaman Pierrot Miren al Pierrot Callejero ¿No sentiste viruta en los muchachos? Dicen que ando solo Que saben ellos Ellos no saben que siempre al lado mío Está el niño calatrava raviol Que se nos fue Hace un poco A solas Sí, a solas Pero viviendo la vida Gozándola Oigan al payaso que canta Reflexión sobre Jaime Ross Cantarle A la ciudad A la calle convención Esquina Durazno A la salida Del metropol Yendo al bar Con colondrinas de yeso A pedir un té Y nada más Cantarle Al cometa de la farola Y encerrar Lo vivido Lo cotidiano en un verso Y volver a cantar Porque la vida corre Y es todo un misterio Como el hombre de la calle Que atraviesa un temporal Porfiado de sombrero Y encorvado Y encorvado al caminar Para detenerse Frente a un kiosco Y leer Un titular de diario Estos Son los temas De Jaime Ross Uruguayo del 53 Que ha hecho de Montevideo Su tiempo y espacio Donde cada eco Donde cada eco En su mundo Es un canto Al son De tambores Y tardes Sin final Es difícil Encontrar a un cantante Y letrista Tan parte de su ambiente Tan cerca de sus cosas Que en él Se confunden Lo real y lo imaginario Porque ambos se reflejan Y juntos salen a pasear Jaime Ross Es dos veces uruguayo Es dos veces Montevideo Y su tierra oriental Es la sombra del hombre de la calle Que encuentra en todas las esquinas Y lo escucha hablar en cada bar Porque Jaime Ross Nos habla de su gente De la vida vivida De todos los que pasan por la calle Y compran El diario Para ver las imágenes De la página de atrás En una de sus canciones Amándote Nos habla de una joven Que le decía Que nunca se enamorara De nadie Mientras se besaban Repitiéndole siempre No te enamores de nadie Mi vida Mi amor En otra letra Siempre dedicada A la suidad Llamada Aquello Nos narra En la noche fría Se ha perdido aquello Se extravió su alma Por el vendaval Tanta hermosura Que alegró las tardes Que encendió las luces De nuestra suidad En la noche oscura Se ha perdido aquello En los diarios viejos Se apagó su voz La ropa tendida Sobre los alambres Saluda la ausente Prolonga la Dios Dicen que se fue Dicen que está acá Dicen que se ha muerto Dicen que volverá Y no sabemos Si habla de alguien O algo Cuando menciona El alma perdida De la vieja ciudad Que puebla los rincones Que cuelga Con la ropa Que enciende las luces Y que está Y no está Para entender A Jaime Rosa Hay que ir a Montevideo Recorrer sus calles Encontrar su gente Saludar Al hombre del sombrero Porfiado Y buscar Bajo las piedras El alma Perdida De la ciudad Queridos amigos Terminamos aquí Con esta reflexión Y os invito Para la próxima Muchas gracias La vida se desnuda En un canto Silencioso La estira de besos Por la calle Bajo una llovizna De otoño Y nos llegan Las notas De un pasar Por otro La sombra De la gente Se refleja Sin rostro Y alguien Canta la vida Alguien Insinúa Un sol Mientras Las nubes Corren Y agua Habla Por todo Mientras Ceres Anónimos Volvemos A ser Nosotros Tú Mirando Hacia el cielo Y yo Con un Lirio En los ojos La ciudad Mojada Y gris Oiga Sueños Ocultos Todos Siguen Su destino Por las Veredas Sin rumbo Y alguien Canta la vida Alguien Insinúa Un sol Mientras Las nubes Corren Y agua Habla Por todos Mientras Las nubes Corren Y agua Habla Por todos Amándote Amándote Algún día Verás Que me voy A morir Amándote 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 Algún día Sabrás Lo que ha sido Vivir Amándote 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 Quizás Comprenderás Lo mucho Que sufrí Amándote 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 Quizás Entenderás Todo lo que Perdí Amándote 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 Y la Amándote No te enamores De nadie Mi vida Mi amor Dándome un beso Me dijo No te enamores De nadie No te enamores De nadie Me dijo No te enamores De nadie algún día verás que me voy a morir amándote 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote 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 algún día verás que me voy a morir amándote algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote quizás entenderás todo lo que perdí amándote Quizás comprenderás lo mucho que sufrí Amándote, amándote, amándote Algún día verás que me voy a morir Nunca logré entender Cómo fue que nos conocimos Solo sé que lo mío Lo mío es solo contigo Te has convertido en brújula Que me enseña el camino Decime que voy bien Así se alivia el destino Cuántas veces se dio Si lo sé, no me acuerdo Fue casi nunca y esta vez no me pierdo Cuántas veces se dio Cuántos trenes se fueron Fue casi nunca Y esta vez no me duermo Difícil escribir sobre cada vez que te he visto Cada vez es un río, un siglo, un templo perdido Donde quiera que voy Donde quiera que vaya Siempre en mi pecho como una antigua medalla ¿A dónde iría a parar cansado de garabatos? Si no estuviera deseando Dormirte en mis brazos Siento felicidad Siento felicidad Felicidad y vacío Quiere decir nostalgia Con nostalgia respiro Cada minuto juntos Es un minuto distinto Al resto de la vida De la vida contigo Cuántas veces se dio Cuántas veces se dio Si lo sé, no recuerdo Fue casi nunca y esta vez no me pierdo Cuántas veces se dio Cuántos trenes se fueron Fue casi nunca y esta vez no me duermo Donde quiera que voy Donde quiera que voy Donde quiera que vaya Siempre en mi pecho como una antigua medalla ¿A dónde iría a parar cansado de garabatos? Si no estuviera deseando Dormirte en mis brazos El hombre de la calle El hombre de la calle Atraviesa el temporal Porfiado de sombrero Encorvado al caminar Se para frente a un kiosco Lo distrae un titular Y sigue como siempre Como todo en la ciudad No me hablen más de él No me hablen más por él Que yo lo veo en cada esquina Y lo escucho en el café El hombre de la calle dice No te aguanto más En medio del discurso Corre bruscamente el dial Él sabe que a ese hombre Nunca lo verá en su hogar Ni el vino ni la mesa Junto a él compartirá No me hablen más de él No me hablen más de él Que yo lo veo en cada esquina Y lo escucho en el café El hombre de la calle Sigue yendo a trabajar Porfiado de sombrero Pero más allá de un temporal A veces compra un diario Se lo lleva para ojear Las fotos del partido En las páginas de atrás No me hablen más de él No me hablen más por él Que yo lo veo en cada esquina Y lo escucho en el café Poesía de la semana Se equivocó la paloma De Rafael Alberti Se equivocó la paloma Se equivocaba Por ir al norte fue al sur Creyó que el trigo Era agua Se equivocaba Creyó que el mar Era el cielo Que la noche y la mañana Se equivocaba Que las estrellas Eran rocío Que la calor La nevada Se equivocaba Que tu falda Era tu blusa Que tu corazón Su casa Se equivocaba Ella Se durmió en la orilla Tú En la cumbre De una rama El poema Fue publicado En el libro Entre el clavel Y la espada Que vio la luz El año 1941 Después De la guerra civil Y cuando el poeta Estaba Ya Fuera de España Un poema De léxico Simple Que podríamos Denominar Coloquial Que encierra Uno de los más Grandes Misterios De la vida La diferencia Entre la intención Misma Y el resultado Entre lo percibido Y la realidad Una historia Que muestra En pocas palabras Un saber Filosófico Existencial Que resume Siglos De reflexiones Algunos Hablan De una desilusión De una desilusión Personal Del autor Otros De la esencia De la vida Y lo que más Sorprende Es la sencillez De la imagen Inicial Una paloma En vuelo Y la profundidad Misma De los versos Podríamos Podríamos hablar También De un engaño De amor Cuando dice Que tu falda Era tu blusa Que tu corazón Su caza Pero así Volvemos Al inicio Reconociendo La fragilidad Implícita En cada posible Interpretación El verso Se equivocaba Se repite Cuatro veces Y resuena Como un destino Del cual No podemos Escapar Es posible Que Rafael Alberti Detrás de estas rimas Esté reflexionando Sobre su vida Y al hacerlo Sobre todas Nuestras vidas Porque no es Solo la paloma Que se equivoca Sino también Ese tú Anónimo Que se durmió En la cumbre De una rama Que en cualquier momento Puede Quebrarse Y despertarnos Con un golpe Dejándonos Desorientados Y sin puntos Cardinales Queridos amigos Terminamos aquí Con la poesía De la semana Muchas gracias En la continuidad De nuestro programa Queridos oyentes Vamos a escuchar ahora Al poema ganador De la semana De nuestro concurso Semanal De poemas Para canción Que se llevan a cabo En el grupo De Facebook Entre letras y canto Están invitados Todos a participar Enviando su poema Para luego ser evaluado Y elegir así El ganador de la semana El ganador de la semana Es el poema ¿Por qué dueles? De Josita Valdivia Valle Muchísimas gracias Josita Por participar Y bueno Vamos a escuchar El poema ganador Me dueles cuando escucho Por la noche estos pasos Tus palabras divagando Sin sentido Encontrando acaso Las respuestas De tus actos Me dueles porque eres Para mí tan importante Que soy yo Yo en silencio Mi tristeza Al pensar Que tu pensamiento Que tu pensamiento Ya no es mío Me dueles Porque penetraste En mis sentidos En cada trozo De mi piel En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Pero me duele más Darme cuenta Que ya no eres Mío Me duele más Porque eres para mí tan importante Que soyoso de silencio mi tristeza Al pensar que tu pensamiento ya no es mío Me dueles porque penetraste en mi sentido En cada trozo de mi piel En mi corazón mismo Pero me duele más Darme cuenta que Ya no eres mío No eres mío No eres mío Terminamos aquí con el programa de esta semana Agradecemos el espacio a Radio, Satélite Visión y América Visión Y a cada uno de ustedes Los invitamos a todos para volver a escucharnos en 7 días A la misma hora y en el mismo lugar No se olviden pasar por nuestra página de Facebook Entre Letras y Canto Y participar activamente en las propuestas Que formarán parte de nuestros próximos programas Los esperamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Radio América 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 Visión Y te acompaña noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día Y te acompaña noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor Radio América Radio América Radio América Radio Américamente Radio América